Bien, continuamos en la central de informaciones. Estamos en época de verano y ante las altas temperaturas aumentan los riesgos de deshidratación. Es por eso que es importante el consumo de agua, por lo menos ocho vasos diarios, también de frutas, también por supuesto de verduras. Así que sobre eso vamos a hablar con Claudia Agüero, ella es nutricionista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, estamos en época de calor, es cierto, y sobre esto se hacen muchas recomendaciones sobre qué es lo recomendable para alimentarse o también qué tipo de bebidas, ¿no? Porque en esta temporada del año uno siente mucha sed y requiere de rehidratarse normalmente. Quizás diferente, a veces algunos adoptan diferentes costumbres comparadas con el invierno, ¿no? Que ya cuesta un poco tomar agua o bebidas un poco frías. ¿Qué recomiendas? En realidad es cierto, cuando hablamos de la época de verano, como bien lo has dicho al inicio, ¿no? La recomendación es integrar a la alimentación, ¿no? Diaria que tenemos alimentos que estén ricos en agua. Principalmente las verduras, las frutas y además bebidas, ¿no? Hidratantes. Pero no hablamos de estas bebidas artificiales, ¿no? Que tienen colorcitos o además un exceso de azúcar, ¿no? Lo ideal es tomar bebidas sin azúcar, ya que el azúcar de una manera nos va a deshidratar en vez de hidratarnos, ¿no? Muchas personas dicen, hace calor, entonces me voy a tomar una bebida gaseosa, helada, eso me va a calmar la sed. Y en realidad lo que estamos haciendo es empeorar el cuadro de deshidratación, ¿no? Cuando una persona ya tiene esa sensación de sed, de sequedad en los labios, en la boca, ya hablamos que está entrando en un proceso de deshidratación. No es netamente que, ah, necesito un poquito de agua, sino que todo tu cuerpo, todo tu sistema, de alguna manera, está necesitando ese equilibrio, ¿no? Entonces, cerca del 70% de nuestro cuerpo, de todas las personas, es agua, entonces, y la perdemos constantemente. ¿70%? 70%. Y la perdemos no solamente en la transpiración, ¿no? En el caso de los fluidos corporales, sino que además las perdemos en todo nuestro sistema. Cada parte de nuestro metabolismo utiliza, de alguna manera, el líquido, ¿no? Por decirlo así. Entonces, si nosotros no lo recuperamos todos los días, vamos a hacer que cada proceso de nuestro cuerpo, de alguna manera, no se dé, ¿no? De la manera adecuada, ¿no? Acorde, y es donde vamos a tener problemas. De repente un problema estomacal, o de repente también estas enfermedades en la garganta. Las vamos a sequedad de la garganta, que luego se puede volver en una infección, netamente por no tomar agua. Guau. Son datos muy interesantes. Ahora, lo que se recomienda siempre es tomar 6 a 8 vasos de agua diarios, ¿no? Y a veces hay gente que no tiene la costumbre de tomar agua y dice, uy, ¿verdad que se tiene que tomar 6 vasos? Y en ese momento empiezan a tomar un montón. ¿No es la idea? No, no es la idea. El tema es distribuir el agua durante todo el día, ¿no? Desde que se levanta uno. Exacto, desde que nos levantamos. Si no estamos acostumbrados, una recomendación es hacerlo por cada comida, ¿no? En el desayuno. Antes del desayuno, 2 vasos de agua. Antes del almuerzo, 2 vasos de agua. Antes de la cena, 2 vasos de agua. Ahí ya prácticamente hemos tomado 6 vasos de agua. Y estamos entrando más o menos en el equilibrio que deberíamos de tener, ¿no? Ahora, cuando hablamos de 6 vasos de agua, hablamos de agua pura. No están ni las infusiones, ni tampoco las bebidas conocidas como agua de tiempo, agua de fruta, ¿no? No, es netamente agua pura. Muy aparte de lo que nosotros podamos o querramos consumir durante el día, ¿no? Algo que también comentaste es del consumo de frutas. Es importantísimo. Las frutas, la mayoría de frutas en su composición son entre 80 a 90% agua. Por ejemplo, la sandía es 90% agua, la papaya es 85% agua, el melón también, las peras. Entonces, son frutas que debemos incorporarlas más aún en verano, ¿no? En el caso de los más pequeños también. Perdón, un paréntesis. ¿A qué hora del día es recomendable comer frutas? Las frutas las podemos comer durante todo el día. Hay ciertos mitos de que la fruta de la noche hace daño. Es un mito en realidad, podemos comerlo durante todo el día. Pero se aprovecha mejor sus vitaminas que nos da y también la fibra en la mañana. Sobre todo para aquellas personas que tienen problemas de repente de digestivos, de estreñimiento crónico, fruta en la mañana. Para las personas que sufren de diabetes, sufren de obesidad, es mejor la fruta en la mañana. Y también hay que recalcar que la fruta debe ser picada o fruta entera, más no en jugos. Porque ahí estamos... ¿Perdiendo los nutrientes? Sí, perdemos muchos nutrientes. Hacemos que la fibra se vuelva más pequeñita, al final el proceso no es el mismo. Y por otro lado, aumentan las calorías. Así que subimos más de peso. Ajá. Y con respecto a las ensaladas, las verduras son muy importantes. Hay quienes la prefieren en ensaladas frescas. ¿Está también recomendable consumirlas en el día? Sí. La recomendación, sobre todo para verano, son tres porciones de verduras durante el día. Hablamos de verdura en el desayuno, verdura en el almuerzo y verdura en la cena. Aunque suene raro, en el caso del desayuno, algo tan simple. Si estamos acostumbrados a comer de repente un sándwich de pollo, agregarle tomate, agregarle lechuga, ya le estamos poniendo verduras. De repente nos gustan los huevos revueltos, agregándole de repente igual tomate, podemos agregarle pepino, champiñones, le estamos agregando verduras. Cualquier tipo de verduras, al menos una porción en el desayuno, una en el almuerzo y otra en la cena, junto con los seis a ocho o hasta diez, dependiendo si la persona hace ejercicio también, vasos de agua al día, no vamos a sufrir de deshidratación. Ahora, ¿cuáles son esos síntomas de deshidratación que algunos lo pueden relacionar con alguna enfermedad y cosas así, cuando simplemente es por falta de agua? Sí, como bien lo dices, por ejemplo, el dolor de cabeza, no la migraña. Hay personas que sufren de migraña, pero hay otras que no. Y de repente les da mareos, les da un dolor de cabeza fuera de lo usual, ¿no? Uno más intenso, más fuerte, dice, uy, ahora me he dado migraña, qué raro. No es migraña, es exactamente que no te estás hidratando correctamente, ¿no? Otros síntomas, la piel reseca, los labios de repente, de alguna manera, que están, que se parten, están, que se cuartean, están, que se dañan, ¿no? También eso está ligado al tema de la hidratación, la caída del cabello, el cabello reseco, las uñas quebradizas. Todo eso está relacionado, aunque no parezca, con el tema del consumo de agua también. Como tú decías, hay muchas formas de perder líquido, de perder agua en nuestro organismo, no solamente con el sudor. ¿De qué otras maneras perdemos agua? En el caso de los procesos metabólicos naturales, utilizamos agua. Entonces, el cuerpo siempre está utilizando agua para todo el metabolismo, para procesar los alimentos. Entonces, si no componemos o no recuperamos ese líquido, los sistemas se comienzan a dañar. Es como si tuviéramos nuestro auto, que tenemos que de cuando en cuando ponerle aceite, ¿no? No le pones aceite y comienza a fallar, ¿no? Entonces, es lo mismo con nuestro cuerpo. Si no lo hidratamos, hay ciertos mecanismos que no se dan. Hay que saber que la sangre, que es la que transporta los nutrientes, es líquido. Entonces, si no consumimos agua, de por sí también, ese proceso no se va a dar bien. Y en esta temporada de verano, donde uno tiene más calor, anda sofocado, porque la temporada lo amerita, normalmente, pues, toman más líquidos. Quizás no más agua, sino más líquidos, que ahí incluye gaseosa. Infusión es difícil porque es como calientito, ¿no? Pero gaseosas, energizantes y demás, y creen que con eso ya es suficiente y la verdad que no. Por último, si lo toman, que no sería recomendable en grandes cantidades, igual no perder el número de vasos de agua que tendría que tomar, ¿no? Exacto, sí, efectivamente. Cuando hablamos de la recomendación que mencionas de 6 a 8 vasos o hasta 10 vasos de agua, es muy aparte de las otras bebidas que de por sí la persona quiera consumir durante el día. Estos vasos de agua no se reemplazan con las bebidas que acabas de mencionar, ¿no? Que además hay que recalcar que estas bebidas hidratantes, ¿no? O rehidratantes o energizantes, tienen gran cantidad de azúcar, tienen colorantes. Al final, lo único que vamos a hacer es deshidratarnos más y dañar más nuestro cuerpo. Y ahora estas bebidas rehidratantes, energizantes, ¿es recomendable consumir, digamos, cuando alguien hace actividad física? Cuando hablamos de actividad física hay que separarlo del tema de ejercicio, ¿no? O de deportista, ¿no? Hay personas que dicen, yo hago deporte, entonces yo debo de consumir estas bebidas hidratantes, ¿no? Pero cuando hablamos de un deportista es una persona que hace 3 horas diarias de ejercicio, no 40 minutos dos veces a la semana, que es el común de todas las personas, ¿no? Entonces, si tú haces, si usted está con sobrepeso y con obesidad y haces netamente dos veces a la semana ejercicio, solamente consume agua. No tienes por qué consumir estas bebidas hidratantes porque las calorías que estás perdiendo en el ejercicio que haces las vuelves a añadir a tu cuerpo. Entonces, mejor no haga ningún ejercicio. Claro. No es lo adecuado. Ahora, esto que dicen, por ejemplo, vamos a ver si tú dímelo, ¿no? Si son mitos o qué. Cuando comes, de pronto, ahora que todos están haciendo dieta y que quieren evitar las grasas y las calorías y demás, pero de pronto pecan y comen una gran porción de grasas o calorías y dicen, bueno, voy a tomar agua caliente para que así la grasa no... ¿Es cierto eso? No, es uno de los tantos mitos que existen, como te comentaba, te acuerdas al inicio del agua de limón, el agua de naranja, ¿no? Es lo mismo con el agua tibia, ¿no? Netamente puede calmar el cuerpo, podría ser, pero un tema de indigestión, ¿sí? Si vamos a comer mucha grasa, te lo recomiendo algo caliente, por eso, por el tema digestivo. Porque el agua limpia, o sea... Es por el tema digestivo, nada más. No te va a caer pesado la grasa que has comido. Pero que se elimine la grasa de tu cuerpo, que se elimine las calorías de tu cuerpo, no, eso es mentira. Así que bajen la dosis, por favor, no busquen pretextos. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros, Claudia Agüero, nutricionista, hablándonos un poco de estas importantes recomendaciones para mantenernos hidratados, no solamente ahora en la temporada de verano, sino en realidad todo el año. Gracias por estar aquí, hasta la próxima. Bueno, así cerramos la hora en la Central de Informaciones. Conmigo será esta mañana.